A música, después de Sofía, que la está rompiendo en el escenario principal. Estamos con el señor Seven Kane. ¿Qué hace, papá? ¿Qué onda con los perry? ¿Todo bien? Todo bárbaro, por suerte. Bueno, valero. Bueno, vos venís casi que en un tour AGS. ¿Tour AGS? No, casi, no. Completo, en todas las letras. Bueno, juntos no nos vimos, pero en La Pampa, Neuquén y ahora acá. De lado a lado, como tiene que ser. Nada, disfrutando. La verdad que la gente de la AGS es bárbaro, roba una onda el trato y todo lo que arman siempre lo admiré. O sea, en el 2019 vine a ser parte también, a ser uno más. Y me encanta. Eso, o sea, ¿tu primera AGS fue el 2019 o no? Venías antes y... El 2019 vine, pero a conocer La AGS, estar ahí romeando, me acuerdo. Pasé por el stand de la Cosco Army. Estuvo muy divertido. Y a partir de ahí dije, no, La AGS es increíble. Y se dio esto a disfrutarlo. ¿Cómo es esta conexión? Que por ahí viste mucha gente y todavía no termina de entender. Pero, pará, sos streamer, sos cantante. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Cómo se juntan esos mundos? Soy humano y hago lo que me pinta cuando me levanto a ver qué pinta. Y, bueno, sí, desde chico que miro streams y Twitch y toda esa movida. Entonces eso siempre estuvo ahí, romeando también. Siempre me gustó mucho YouTube, así que sabía que iba a terminar por ahí. Entonces, bueno, entendí que la música también tenía mucho YouTube y todo ese flash. Así que, sí, no sé, no me definiría de acá. Es más difícil definirse, ¿viste? Porque soy esto y ese quilombo, pues, hacemos miles de cosas al mismo tiempo. También los artistas, además de ser artista, uno es el propio manager, es el propio, el discográfico, todo el quilombo, ¿viste? Así que, nada, somos de todos, somos cada uno que sale a meterle. Pero, bueno, sí, yo siento que ya estoy de tour y que le estamos metiendo. Y que está la gente con la que también me entiendo así, ¿viste? Todos los que nos gustan los jueguitos, nos gusta la computadora, la música. Sí, y te identificás, ¿viste? Casi con una mirada te mirás y dices, ah, vos también. ¿Y cuál es tu jueguito favorito? Bueno, no, yo arranqué con el LoL mucho. O sea, le estaban mandando con toda. Quería competir antes de que se pueda competir. Ahora ya se puede competir, no importa la edad. Antes tenías que ser mayor de 17. Tienes razón. Entonces yo tenía 15 y les decía a mis viejos, tranqui, no me saquen de la compu. Les estoy diciendo que voy a ganar guita con esto de un día. Pero todavía no me dejan legalmente. Y cuando tenía 17 ya me había cansado. Ya está, claro. Ya, tipo, estaba jugando re piola, estaba jugando de la diamante, qué sé yo, pero ya no tenía más ganas de jugar. Entonces dije, no, no, voy a ver qué sale. Y empecé con la música de huelda, que ya era algo que estuvo ahí en mi vida y terminé acá. Ahora, perdón, Julio, ahora te dejo. No, tranqui. Yo, mi visión, vos me dirás, o si no, es como que está más accesible la posibilidad de que puedas experimentar con la música, ¿no? ¿Puede ser? Y te quiero preguntar eso, si también pasó mucho más durante la pandemia, donde tenías mucho más tiempo, supongo, que creativo, además de docio. Imagino que ahí como que todo se mezclaba, ¿no? No sé, si estoy creando, ¿verdad? No, total, eso mismo, ¿viste? Bueno, yo le metí por suerte mucha disciplina en... Sí, 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 porque justo me mudé solo en el 2020. Entonces fue como, bueno, de acá para arriba o de acá para abajo, ¿viste? O sea, o me controlo o se me va todo el carajo. Y por suerte me empecé a meditar todos los días, unas cosas así que me hicieron regular y estar más como consciente. Y, bueno, hice como 12 P's de trap, que era como lo que necesitaba en el momento manifestar, tipo, mucha música para yo decir, listo, tengo para estar sacando. Y fue lo que estuve sacando esos dos años que pasaron. Pero ahora ya empecé, en 2022 empecé con toda música nueva, todo eso, experimentar, volver a tocar la viola, cosas que no hacía antes, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, es la idea, la idea, es eso mismo, empezar a tocar las puertas del rock, a pedir permiso, a ver qué tanta cabida se me da también. Y, nada, por suerte está bueno porque es una escena a la cual no le viene mal tampoco. En Argentina, ¿viste? Que venga gente y diga, che, esto sigue pasando, está pasando. Sin pedir permiso. Claro. Es rock. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Total. Total, total. Pero tengo tanto respeto que digo, no me odio. ¿Qué más vos decís, bueno, está de a poquito pidiendo permiso, estuviste en Córdoba, estuviste en Rosario, estuviste en Neuquén, pero el highlight del año, imagino que fue Teloniar Amaneskin. Y, bueno, la verdad, hay varios highlights, porque también hice mi primer, o sea, mi primer teatro, yo solo vendí los tickets, que fue el Vortrix, Sold Out, en mayo. Claro, sí. Y eso también tiene, no puedo dejar de decir que eso fue un tremendo highlight. Hay uno que me crucé acá que me mostró la entrada o que me decía, che, increíble ese show, estuvo buenísimo. Así que también estamos preparando algo para el fin de año, ten pendientes. Ojo. Para los que están afuera escuchando. Pero Amaneskin fue una cosa que yo no me esperaba todo, no sabía qué esperarme. Porque yo busqué en Twitter mi nombre el día anterior y había dos equipos. Creo que el peor error, ¿no? Error de todos los días. El peor error. Obvio, siempre. Y había dos equipos. El equipo, ya pagué para ver a Amaneskin y encima viene Seven, qué increíble. Claro. Bárbaro. El otro equipo, no me pueden poner un trapero, no tienen nada que ver. Pero yo, que ya sé que el show ahora tiene mucho de rock, decía, bueno, estos van a esperar un trap, qué sé yo, y los voy a sorprender. Eso está bueno, claro, claro. Así que fui por ese lado y los re disfruté. Sí. Pero fue un público muy único. Porque en general tengo mi público y demás. Y este fue un público nuevo que me pasaron cosas que no me pasan. De repente los veo y en un tema que es de amor, estaba moviendo todos así, ¿viste? Y digo, bueno, es por ahí. Y empiezo y empiezan todos, 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 todos. Muy bueno. Y el hipódromo entero haciendo así. Qué loco. Sí, sí, sí. La verdad que fue un... Justo Maneskin tiene un público también que es como muy amigable. Si les cae bien, ¿viste? Como cualquiera. Pero justo de lo que fui a presentar les caía bien. Así que fueron amigables, por suerte. Los amo, aguante los Thanos también. El show de Maneskin fue también. Increíble. Locura. Sí, sí, sí. Esas cosas que, bueno, por suerte están volviendo a pasar después de la pandemia. Total, total. Te quiero preguntar por tu proceso creativo. ¿Cómo te salen las canciones? Eso depende. Bueno, me dijiste que agarrabas la viola. Me gusta con la facilidad que lo describió, ¿no? Bueno, yo jugaba a juguetos y después dije, no, me voy a dedicar a la música. Y saqué dos álbumes y es como, bueno, a ver. Parece fácil, lo hacemos todos. Es así. Es creerte que nada es imposible. Y a partir de ahí, tipo, darle a todo, todo, todo. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Proceso creativo. Proceso creativo. Lo estuve trabajando mucho en estos años, hace cinco años, cuando escribí mis primeras canciones, nada, era sentarme a hacer una fuerza mental sacada, a escribir una canción cada tres o seis meses. Claro, 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 ok. Estuve trabajando que decía, che, esto no es lo que quiero hacer, yo necesito hacer canciones más seguidas, la, la, la. Y me enganché de una, o sea, una forma de hacerlo que es medio como lo hacían los raperos, Lil Wayne, una camada medio así que estuve estudiando, que es componer en el momento, ¿viste? Está bueno. Tipo, improvisando. O sea, va estirando barras, digamos. Claro, barras, o sea, es como, yo le llamo un poco de... Freestylear lento. Porque en un freestyle estás ahí, boom, componiendo en el momento. Pero en un freestyle lento podés ir poniendo pausa, volviendo para atrás, diciendo como, bueno, ¿cuál es la próxima rima? Claro, porque por ahí, si le das una pausa más, tenés una mejor rima. Claro. Pero me pasa que si lo dejo pasar el tiempo o algo así, quizás ya tiene otra energía. Necesito materializarlo en el momento. Y también es como lo hacía, estuve estudiando mucho este año, como lo hacía Gustavo Cerati, que es ir componiendo las letras así como de freestyle, pero lo que hacía era solo la melodía. Entonces te dejaba la melodía ya con un balbuceo y después escribís la letra con las rimas que encajen ahí, ¿viste? Hay distintas maneras. Pero bueno, y también cuando haces una colaboración ya dejo que mi mente se ocupe y veamos cómo juntos creamos cualquier cosa. ¿Te gusta laburar con algún productor en especial o vas viendo? Realmente voy viendo, todos estos años aprendí a producir mucho yo, a meter mucha mano, todo lo que es la producción de voces la hago yo solo, grabo todas las voces. Tenés, imagino, a esta altura no un home studio, sino un estudio. Ahora tengo un estudio, exactamente. Pasé del home studio a un estudio este año, exactamente. Pero tengo un productor que es el mío con el que laburo todo, que se llama Esteban Leiva, que hicimos los dos álbums, los mezcla, los masteriza, el próximo que se viene también está todo mezclado y masterizado por él y producido también, metió mucha mano más que en los anteriores, así que no quiero dejar de tirar un shout out. Total, totalmente. Bueno, Sebenkin, te están esperando afuera, te digo. Te van a tener que dejar ir, por supuesto. Vamos a mandar un par de saludos. Exactamente, totalmente. Bueno, Sebenkin, ¿qué es lo próximo que se viene? Qué bueno, loco, sí. Pará, ahora te tengo que hacer grabar yo saludos. Olvidate, estamos, estamos, estamos. Lo próximo que se viene, se viene una fecha en Buenos Aires, fin de año, lo voy a estar presentando y anunciando pronto, así que estén full atentos. Perfecto. Pará, ¿es teatro o es otra cosa? Es teatro. Bien. Te entrego esa información. Ahí está. Yo algo saco, te lo saco. Es un teatro. Y se viene seguramente una canción más. Acabo de sacar una sesión en vivo y una canción nueva también, así que pueden chequear eso. y la mejor con Urbana, espero estar viéndonos pronto de vuelta. Sí, a full, a full. Señor Sebenkin, bueno, a ver qué vemos por ahí. Por ahí es en el principal, a ver si está la jefa, la vemos un poquito la jefa. Y nos sacamos una fotito acá con Sebenkin, grabamos 200 saludos, ¿está bien? Estamos, 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 tengo 199 disponibles. Vamos, todavía, a ver qué pasa. Dime cuándo lo hacemos a la fe.